Se quedan de 5 a 7 años de vida. A raíz de la partida de la tan querida Rebeca Jones, nos encontramos con una entrevista del año 2018, donde hizo una increíble revelación sobre su lamentable final. Para esa época, la actriz nos platicó un poquito sobre el cáncer que padeció, el cual no fue diagnosticado rápidamente. Yo llevaba tres meses de muchas molestias en el vientre, de inflazón. Los resultados del médico arrojaron que era una colitis nerviosa, lo que la mantuvo medicada hasta que llegó a un punto donde ya no pudo soportar la inflamación en el vientre y terminó visitando nuevamente al médico. Yo ya no podía más. Era un embarazo, digamos, de nueve meses, hasta que me hicieron una colonoscopía. Ahí se dieron cuenta que no era nada del colon, o sea que todo lo que tenía en el vientre era líquido epitelial, arrojando signos de cáncer. Al recibir la noticia, obviamente fue un shock, porque no se lo esperaba. Sin embargo, lo tomó con una increíble tranquilidad que no pueden imaginárselo. Si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de verla. Pero desde esa época, ella ya sabía lo que le esperaba. Es más, el médico le mencionó que tenía los años contados. El gastroenterólogo me dijo, te quedan de cinco a siete años de vida. Obviamente la situación no fue fácil para nadie, empezando por Rebeca, pero fue su hijo y su exesposo quienes estuvieron al pie del cañón dándole fortaleza. Me agarró la mano fuerte, fuerte, y me dijo, mamá, estoy contigo, y de aquí no te suelto. Y Alejandro igual, Alejandro fue un pilar. Y fue así como le dio batalla a la enfermedad sin cansancio. No me amilané, al contrario, dije, a este monstruo. Lamentablemente fue una trágica noticia para todos, la resolución de esta historia que continúa siendo una sorpresa. Pero, ¿tú qué dices? ¿También te imaginaste que se cumpliría lo que se predijo? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo fue el último hogar de Rebeca Jones donde fue plena y feliz. Aquí te lo dejo.